A un verdadero acuerdo de locura es al que habría llegado el Real Madrid con David Alaba. Según publica el diario ABC, los merengues ofrecieron 24 millones de dólares a su agente y a su representante para llegar libre el próximo verano. El zaguero austriaco, que actualmente milita con el Bayern Múnich, se ha negado a negociar una extensión de contrato, el cual concluye al final de la presente temporada. Según la publicación, el acuerdo que hasta el momento es verbal, Alaba ganaría 12 millones de dólares por temporada y ficharía por 4. Hace tiempo que Real Madrid le sigue el paso al jugador, luego que es multifuncional, que además de zaguero, se puede desempeñar en la media cancha y que se adapta perfectamente a su estilo de juego. Ahora solo es cuestión de tiempo para que Alaba llegue a reforzar a un Real Madrid que suma un par de temporadas donde ha perdido demasiado protagonismo. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes!